Si ha llegado el momento del adiós, no tengas miedo mi amor Fue un acuerdo que tuvimos entre los dos, y hay que darle final Sé que es duro aceptar, pero es la realidad Fue tan bonito nuestro amor, y hoy me duele tanto decir adiós Ese tiempo que vivimos fue un error, pero eso sí acabó Tal vez yo capricho un rato de placer, si eso pudo ser Aún sabiendo que era de otra, te entregaste a mí, y hoy nos toca sufrir Seca tus almas, y abrázame muy fuerte y no llores más Seca tus almas, y abrígame en tu cuerpo y hazme el amor Quiero ver tus ojitos bonitos, por última vez Ese tiempo que vivimos fue un error Pero esto sí acabó Pero esto sí acabó Tal vez fue un capricho un rato de placer, si eso pudo ser Aún sabiendo que era de otra, te entregaste a mí, y hoy nos toca sufrir Seca tus almas Seca tus almas, y abrázame muy fuerte y no llores más Seca tus almas, y abrígame en tu cuerpo y hazme el amor Quiero ver tus ojitos bonitos Quiero ver tus ojitos bonitos, por última vez Seca tus almas, y abrígame en tu cuerpo y hazme el amor Quiero ver tus ojitos bonitos, por última vez Seca tus almas, y abrígame en tu cuerpo y hazme el amor Seca tus almas, y abrígame en tu cuerpo y hazme el amor Y abrígame en tu cuerpo y hazme el amor